Tira la chacho Hola carnal, aquí desde Puerto Rico Un saludo, una pauta acá para mi compalito De parte de Franco el Bonira Ya tú sabes Yo soy Franco, pa Ese milito se andas arrastrando con todas las nenas de Guadalajara Déjanos algo, pana Estamos aquí en la isla del encanto Dos, tres nenas que me están preguntando por ti Y dicen que quieren festejar tu cumpleaños Yo te espero ahí para la semana que viene Pa la party Franco el Gorila De FAT Ya tú sabes, lo más bellaco, lo jefe es el bloque No te tires, pa